Como todos escucharon lo que estuvieron dentro de la sesión, en el día de hoy ha sido suspendido el alcalde municipal de San Francisco de La Corita y por una decisión que se tomó el día 6, miércoles 6, en Santo Domingo y donde fue enviado a juicio de fondo. Y como lo establece el artículo 44 de la ley 136-107, nosotros hemos procedido a cumplir ese mandato de la jueza. ¿Qué dice el artículo 44 de la ley 136-107? ¿Está correcta la decisión que ustedes tomaron? Está correcta la decisión porque fue enviado a juicio de fondo. Dice ahí la ley, el artículo 144, la ley 136-107, que debía tener un arrendo domiciliario o privacidad o medida de coerción, no tiene medida de coerción, ni hay fecha de apertura de juicio. ¿Usted no le dio la ley 136-107? Usted no le dio la ley 136-107. ¿Usted no le dio la ley 136-107? ¿Usted no le dio la ley 136-107? ¿Cuál es el artículo 146-107? ¿Cuál es el artículo 146-107? ¿Cuál es el artículo 146-107 que usted se fundamenta para suspender? ¿El recurso de casación no aplica para el auto de apertura a juicio? ¿Cuántos regidores en total estuvieron de acuerdo con la suspensión del alcalde? Usted votaron 12 presentes. ¿De cuánto? De 13. ¿Qué día es la apertura a juicio? ¿Eso no hay apertura a juicio? Está el auto de apertura a juicio. Fuimos notificados el día de hoy y estamos dando cumplimiento a la ley. ¿Alguna otra pregunta?